Más información www.mesmundoptrategias.co.uk Más información www.mesmundoptrategias.co.uk Más información www.mesmundoptrategias.co.uk ¿Qué está aquí, espiperooh? ¿Cómo la S.O.C.? ¿Dónde está? ¿Pueden saber por detrás? Le queda un toque Cuidado Cuidado Que buena Que asco Había un botiquín ahí detrás Me estoy tomando Había un árbol con tres cofres ¿Dónde? Eh, pídate, potis de aquí Hay tres Creo que es tu espada, eh Hay alguien aquí Hay alguien aquí ¿Dónde? Ahí arriba Sí, está aquí, está aquí arriba Le he quitado un montón Lu, está aquí arriba Necesito ayuda Le voy a dar la vuelta Bueno, me han reventado otra vez ¿Qué hacía este tío aquí parado? ¿Tienes balas de escopeta y de lanzakikos? Sí, de escopeta sí Ven Espera, que mira Aquí hay cofres a punta pala O bien, en esa casita tiene pinta que hay alguien Mira, mira, mira ¿Dónde? Ahí, ahí Está bastante parado, si tienes franco ¿Eh? No lo veo Espérate, sí, lo veo Suelo ¿Puedes darle al otro? No ¡Ah, qué asco! ¿Muerto? Están ahí los otros Sí, lo veo, lo veo No se han visto Tiro huevo 75 a 1 ¿Estás esperando a este blanco? Tienes aquí una táctica dorada, ¿eh? Otro blanco ¿Dónde están? Necesito más huevos No tengo Allí arriba están Sí ¡No, se me ha bloqueado! ¡Suelo! Disparamos a saco Vas, rodeo a Eru Ataca, ataca, ataca Están estas plantas, creo Ah, no Lo he visto ¿Dónde? 61, le he dado Qué asco Qué buena No le he matado, ¿eh? Ya, ya Me han contado la muerte del otro Ten, ten Perfecto ¿Preparado? Ostras Quieto, ¿eh? Voy 75, muerto Qué buena ¿Están invitando a otro? Sí Voy a buscarlos, ¿vale? Voy a intentar que no se curen Al menos ¿Tienes más de esas? Sí 75 No tengo más No tengo más Y ellos sí Uno solo ¿Cuál? ¿Cuál ¿El de izquierda o el de la derecha? De izquierda Dispara, Lu Espero la caída Dispara Dispara, dispara Dispara Muero, muero Tú, 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 tú Sí, sí, sí Estoy aquí con él Muero Ya muerto No ¿Has visto eso?